Necesitaba poner cierta distancia entre la tierra y yo. Así que me dirigí a la ciudad ensoñada. La ciudad aún está atrapada en su ciclo de maldición. No sé si logremos avertir el daño que dejaron los poseídos. Como era de esperarse, Petra no es de ayuda. No sabe dónde está su reina, y eso nos deja con menos aliados que nunca. Ah, y que Saint sepa que encontré la carta que escondió en mi nave. Dile, no, no importa. Yo le diré. Regresé a la torre, pero estabas en una reunión con Ikora, así que fui a ver el avance del trabajo de Ana con Rasputin. Intentó transferir su conciencia al cuerpo de un Nexo muerto, muchas veces sin éxito. Ana tiene una mente brillante, pero pierde el tiempo al tratar de salvar los restos de ese tirano de la Edad de Oro. Debería aprovechar su talento en algo más productivo. Quizás solo estoy amargado. El trayecto orbital de Nessus cambió. Es probable que sea por la súbita desaparición de Leviatán y su desplazamiento gravitacional. No pude encontrar ninguna evidencia de la nave ni del mismo Kalos en los escaneos de largo alcance. Pero aún quedan los restos de los Cabal. De acuerdo con las transmisiones interceptadas, la hija de Kalos, Kayatl, trata de movilizar lo que queda de la Legión Roja. Como si no tuviéramos suficientes problemas. Había ido a la Recife con la esperanza de encontrar información de los planes de Kayatl con los Cabal. Pero encontré otra cosa. Aquí hay una nueva presencia extraña. Crece como una tecnología orgánica. Como una torre pequeña. Los Cabal estaban reunidos alrededor. Extasiados por algo que no podía percibir. Quizás su propia desesperación o locura. Un escaneo de largo alcance de la estructura dio resultados inconclusos. Aunque puedo confirmar que provenía de la colmena. Necesito verificar si lo que atrae a los Cabal es una ilusión. O si se trata de algo más. Todos los días aparece un elemento horroroso nuevo. Permanecí en el arrecife para observar más a esos Cabal extasiados en la colmena. No descansaron. Solo estuvieron horas arrodillándose ante la estructura. A veces gritaban, otras veces lloraban. Pero casi siempre se quedaban en silencio. Se fueron por la mañana a vagar por los límites de la costa. Decidí examinar la estructura más de cerca. Estoy seguro. Escuché. Escuché algo. Me llamaba. Me atraía. Zaguira me convenció de detener mi investigación en ese momento. Está oscuro. A veces se me olvida lo solitario que es el espacio profundo. Voy de regreso a la Tierra, pero me tomará al menos un día más. Me pregunto cómo estará Saint mientras no estoy. Me preocupa. ¿Qué tan bien se está adaptando? La culpa que siente por todo esto. Tiene un gran corazón. Quizás si no hubiéramos interferido con la historia, nada de esto habría pasado. Zaguira realizó un escaneo de largo alcance cuando ingresábamos a la órbita de la Tierra. Buscábamos señales de esa misma estructura de la colmena que descubrimos en el arrecife. Llámalo intuición. Hay más de ellas en la luna. Fui a hablar con Eris para que me aconsejara porque es experta en brujería de la colmena. Pero no la encontré. ¿Sabes dónde está? Acabo de tener una conversación muy interesante con nuestro amigo, la araña, en el arrecife. No solo sabe de esas estructuras de la colmena. Dice haber encontrado otras en la costa enredada, algo que mis escaneos no detectaron. Afirma que algunos de sus agentes desaparecieron. Y también se rumora que hay desapariciones entre los caídos vagabundos. Zaguira se conectó a las comunicaciones locales de los cabal. Los exploradores de Kayatul obtuvieron descubrimientos perturbadores de la Legión Roja parada en el sistema. Campamentos enteros abandonados. Evidencia de conflictos internos. Tumbas colectivas. Algo está ocurriendo en estas torres de la colmena. Necesitamos una respuesta. Iré a Saturno. Tal vez pueda encontrar algo en la nave abandonada del acorazado de Oryx. Dile a Saint que se le extraña. Fue un éxito. Pude aplicar ingeniería inversa a los sistemas de comunicación orgánicos de la colmena en el acorazado. Me conecté de forma directa con su... Red de conciencia colectiva. Si supieras las cosas que descubrí, Zavala. Si tan solo lo supieras. La colmena está fracturada. Destrozada. Se volvió contra sí misma. La flota negra pretende castigar a Sabathun por interferir con el intento de comunicarse con nosotros. Nadie sabe dónde está la reina bruja. Ni siquiera su propia corte. Y ahora Sibuarath aprovecha esta oportunidad para consolidar su poder. Mañana regresaré al arrecife para conversar de nuevo con la araña. Dice que tiene noticias. Por desagradable que pueda ser la araña, su red de información es amplia y está sorprendentemente bien documentada. De acuerdo con su gente, las estructuras de la colmena se denominan criptolitos. Se extienden como las raíces de un árbol y penetran en nuestra dimensión. Aún no se conoce su punto de origen. La araña afirma tener a su mejor hombre a cargo, pero... Seguirá y yo tenemos nuestras dudas. Zavala. Voy camino hacia la luna en busca de más información sobre los criptolitos. Seguirá y yo aterrizaremos e iremos a investigar. A cada rincón del sistema, vacíe las armerías de la periferia. Envíe flotas bélicas de corsarios. Desplegué heraldos. Sin embargo, la flota negra persiste. Sé lo que te ha costado, Petra. Estuve lejos mucho tiempo y lo lamento. Tu compasión y liderazgo han sido de gran ayuda para mí y nuestra gente. Todo esto empezó en la ciudad ensoñada. Debo regresar para terminar con esto. Sabaton me estará esperando. Si alguien está escuchando, Zaguirá está... Se sacrificó para salvarme. De ellos. De la colmena. Estoy buscando a la criatura responsable de la muerte de Zaguirá. La encontraré. La aniquilaré. Zavala. Necesito que envíes a la cría del lobo a las siguientes coordenadas. No esperaré. No esperaré. Venalogé. Nada menos. De la colmena. No esperaré. Tenemos más choices. Decís, De la colmena. Los son y estos días. De la colmena. No esperaré. No esperaré. Solo esperaré. Gracias por ver el video.